Usa esta frase para enamorar a cualquier hombre o mujer. Esta frase que te voy a decir es la frase definitiva, la que rompe con todos los moldes y la que funciona tan bien porque nadie se atreve a decirla. Una frase que rompe con esa mala costumbre que se ha adquirido de no decir lo que se siente, de esconder las emociones, de jugar al gato y al ratón. Quizás al principio cuando se empezaba a hacer estas cosas funcionaban, pero hoy en día las hace todo el mundo. Llega un momento que cansa y este momento ha llegado. Este es el momento para utilizar esta frase que va a hacer que se enamore de ti. Va a hacer que te diferencies de todos los competidores y competidoras que existen. Va a hacer que des un golpe sobre la mesa y ese hombre o mujer sea tuyo. Esta frase que tienes que decir, que va a hacer que se quede alucinado contigo y te tome muy en cuenta, aparte de enamorarse, es decirle que no estás aquí para jugar, que no eres otra persona más que va a perder el tiempo. Una persona que va a subirle la autoestima o vas a dejar que te utilice para subirse su ego. Que no vas a perder el tiempo, que no le buscas ni quieres como un rollete, que no entras en estas tonterías de cincuentones comportándose como quinceañeros y treintañeros comportándose como bebés, sino que estás por encima. Vas a dar un golpe de efecto sobre la mesa. Si ya estás harto de juegos, de ir detrás de personas, tú debes ser quien dice, basta. No puedes dejar que otros lo hagan por ti porque las otras personas no lo van a hacer. Es la costumbre, es lo que se está haciendo. Y por eso mismo, la causa de que haya tan pocas parejas, que duren tan poco, es porque no se dice lo que quiere ni lo que se siente. Se dice lo que se cree que la otra persona quiere oír. Lo que tienes que hacer es dejar claro lo que quieres y lo que no. No vayas con segunda, sé directo con lo que quieres y esperas. Solo por ese hecho te ganará su respeto. Le vas a obligar a mover ficha, de tal modo que no podrá estar haciendo el tonto o la tonta, sino que tendrá que decidirse. Y quizás no te da una respuesta clara, pero si acepta seguir hablando, es que te está diciendo que sí, que he permitido. Hay personas que viven tan profundamente en ese ego de los juegos del amor que ni siquiera saben aceptar cuando han perdido. Pero te van a valorar y te van a respetar. Por ello, permitiendo seguir conquistándoles. Pero eso sí, sin jueguecitos. Cuando te está permitiendo seguir conociéndoles o conociéndolas, es porque he aceptado tus reglas, porque se las has dicho bien claro. La forma que tienen actualmente las personas de hoy en día de saltarse en la ética y la moral es no hablar de en qué punto estáis, a dónde va esa relación. ¿Por qué? Porque como no se habla, pues si se deja de hablar, pues no pasa nada porque no se ha acordado nada. Cuando tú dices claramente lo que quieres y no vas con jueguecitos, esa persona no puede jugar esa doble moral. De tal modo que o se retira o continúa. Y si continúa, se expone claramente a qué. Y eso significa que estás realmente interesado. Si se llega a retirar, en realidad solo te está haciendo un favor. Porque nadie te va a perjudicar la vida si se retira cuando el único interés que tenía en ti era utilizarte, usarte. Y es grave, pero hay clientas que me han llegado a decir que por consejos míos han perdido a hombres casados, mujeriosos, malos tipos. ¿Por qué? Porque como no las iban a respetar en la vida, no iban a aceptar otra cosa que no fuera a humillarlas y utilizarlas. Y a esto no debes de estar dispuesta o dispuesto nunca. Debes de ser una persona segura, que no entres en estos juegos. Que sabe lo que quiere y que no teme perder. Y sobre todo no tienes que temer perder porque ya te habrá pasado varias veces entrar en este tipo de juegos, perder meses o hasta años que no llegan a nada. Y demuestra que así es, con tus acciones y tus palabras. No temas en reclamar. Reclamar significa que tu tiempo te importa ante todo. Que no juegas sucio, que juegas con ética, que vas de frente. Y que por supuesto no estás dispuesto a perder tiempo porque tu tiempo debe de ser, si no lo es ya, muy valioso para ti. Cuando tú, con tus acciones y tus palabras, transmites esto, te ganas el respeto de las personas y ahorras tiempo. Porque seguir detrás de alguien que te iba a dar la patada igual es perder meses. ¿Y para qué vas a perder nueve meses si puedes perder simplemente dos semanas y esto es ocho meses que habrías desperdiciado? Quizás sí conoces a esa persona que tampoco le van los juegos que es igual de claro o clara que tú y que puedes formar algo serio. Porque un hombre o una mujer te haga caso no significa que le importes. Hay personas que se piensan que porque alguien les deja de hacer caso han perdido. Y no, es que nunca habías ganado nada. Solo te habían utilizado. Lo que hace decirle que tú no estás para juegos es descartar a aquellas personas que siempre habías perdido pero no lo sabías, te querías que habías ganado porque te habían hecho algo de caso. Que te hagan caso no significa para nada que les intereses. Y si dices esta frase y alguien te descarta te estoy demostrando precisamente que a esa persona no le interesabas. A quien le interesas de verdad cuando le digas esto se va a alegrar y mucho de no perder el tiempo. Al igual que tú te alegraría si esa persona te gustase mucho y te lo dijera. Estoy seguro que si quien te encanta y te gusta te dice eso lo único que va a salir de tu cara es una enorme sonrisa. Si no le sale esa sonrisa es que no era para ti o bien debías empezar a hacer técnicas y estrategias que sí que te puedo enseñar pero siempre te recomiendo el camino menos tortuoso el más fácil. Si quieres de todos modos que esa persona, ese hombre o mujer esté contigo te recomiendo mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex que encontrarás en verdaderaseduccion.com en el apartado audios. Y en el apartado quads te guiamos paso a paso con trucos, técnicas y estrategias a tener ese hombre o mujer contigo. En verdaderaseduccion.com en el apartado quads No olvides suscribirte cuando te suscribas y activa la campanilla para recibir nuestros increíbles vídeos. Seré mejor no es una opción, es tu obligación.